¡Cablo en el truco! Ya que podría perderse esa esencia y esa atmósfera creada por los respectivos autores, link de los fanfics en la descripción, igualmente créditos a los artistas talentosos a los que pertenecen las imágenes usadas en el video. Ya para finalizar quiero decirles que pueden suscribirse para no perderse ningún capítulo de su fanfic favorito, recuerden darle like y comentar si les gustó el video, además si quieren recomendar un fanfic pueden hacerlo libremente, ahora si, sin nada más que comentar, cojan un aperitivo y una soda, pónganse cómodos que ya da inicio este, tu video fanfic. Izuku Midoriya caminaba con su madre fuera del hospital, ya era de noche y el viento fresco era agradable para él, su particularidad no había dicho nada desde que salieron de la sala del médico y él tampoco, acompañado a su madre y tomaron un taxi, al llegar a su casa y cerrar la puerta Inko no pudo evitar saltar de felicidad por su hijo. Inko. Oh Izuku, lo abraza, de verdad estoy feliz por ti. Izuku. Este, gracias mamá, corresponde. Entonces su madre se separó del abrazo y dio una sonrisa a su hijo. Inko. Bueno, ¿qué se te antoja para la cena? Esto merece una celebración, llamaré a Mitsuki. Izuku solo pudo reír ante la actitud feliz de su madre, él solo se alejó y caminó hasta su cuarto sin decir nada, se sentía raro, sentía que sudaba más de lo normal, necesitaba una ducha, pero quizá después, entró a su habitación y no encendió las luces, la poca luz de la luna entrando por su ventana era suficiente, se sentó en su cama y solo entonces habló. Izuku. ¿Oye? ¿Qué quieres mocoso? Izuku. ¿Tú, saliste a ese meteorito? Sí. Izuku. ¿No eres una particularidad? No. Izuku. ¿Entonces? ¿Por qué dije que lo era? Entonces la masa negra volvió a asomarse por el cuerpo del chico. Bien mocoso, pon mucha atención a lo que voy a decirte porque solo lo diré una vez, soy lo que ustedes humanos consideran un extraterrestre, y eso de relación simbiótica era completamente cierto, te necesito chico. Izuku. ¿M me necesitas? ¿Nervioso? Así es, no cualquiera podría tenerme, ¿entiendes? Sorprendentemente somos compatibles, ya había tenido a algunos animales espaciales como portadores, pero eres el primer humano, si no tengo un portador moriré. Izuku trataba de analizar todo lo que escuchaba tanto como podía, después de todo solo tenía 7 años. Izuku. Ah, está bien, entiendo, pero... El chico se había quedado callado, pero el simbionte podía saber en qué pensaba, después de todo leer la mente de su portador era una de sus, muchas habilidades. ¿Tienes muchas preguntas chico, déjame contestarlas? Entonces a eso le siguió una larga explicación al chico de todo lo relacionado con su nuevo amigo, le contó sobre su especie, como este término vagando por el espacio hasta llegar aquí, y sobre cómo aprendió todo sobre este planeta al verlo en los recuerdos del niño. Un mundo donde los humanos tienen superpoderes, riendo, suena muy interesante. Izuku. Y bueno, ¿tienes nombre? Milímetros, nombre, pensando, llámame Venom. Izuku. ¿Venom? Venom. Sí, ¿algún problema? ¿Con tono intimidante? Izuku. N no no, niega con las manos, para nada, Venom. Venom. Bien, así me gusta mocoso, ahora ve a ducharte, te ves horrible. Izuku. Ese sí. Entonces en joven salió de su cuarto con una toalla y ropa para cambiarse, entró al baño y empezó giro la llave y el agua empezó a correr. Venom. Agua fría. Izuku. ¿Qué? ¿Por qué? Venom. Créeme, solo pon el agua fría, odio las cosas calientes. Izuku hizo caso y algo nervioso puso el agua fría, algo inseguro se metió en la ducha y grande fue su sorpresa al notar que el agua fría, no estaba tan mal como él pensaba, fue agradable y al terminar la ducha se secó y vistió, salió del baño con la toalla en su cabeza y escuchó a su hablarle. Inko. Izuku, ven a saludar. Izuku camino con la toalla en su cuello hasta la sala donde vio a Mitsuki y su esposo con Bakugo en la sala. Mitsuki. Izuku. Se acerca y lo abraza, muchas felicidades. Un beso en la frente y otro abrazo fue lo que recibió de la mujer antes de separarse y sonreír. Izuku. M. Muchas gracias tía Mitsuki, sonríe. Masaru. Muchas felicidades Izuku. El padre del rubio se acercó al chico y estrechó su mano y acarició su cabello, Izuku solo agradeció las felicitaciones antes de mirar a Bakugo, este solo evitaba verlo y su madre le dio un pequeño golpe en la cabeza para que dijera algo. Mitsuki. Vamos Katsuki. Katsuki. T.S.K. F. Felicidades Deku. Forzado. Izuku solo dio una pequeña sonrisa. Izuku. Gracias, Kachan. Entonces a esto le siguió una pequeña celebración, Mitsuki preparaba algunas cosas con Inko mientras Masaru veía a ambos niños interactuar. Bakugo. A ver Deku, ¿qué tipo de particularidad tienes, burlón? Imagino que será algo igual de inútil que tú. Venom. ¿Qué dijiste mocoso? Entonces tanto Bakugo como su padre abrieron sus ojos de sorpresa al ver esa masa negra salir del cuerpo del peli verde. Masaru. Wow, sorprendente. Bakugo. ¿Qué demonios es esa cosa? Izuku. Este es Venom, mi particularidad. Venom. Para ti señor Venom mocoso, mirando a Bakugo. Mitsuki. Oh, sorprendida, genial Izuku, ¿esa es tu particularidad? Que genial. Izuku. Ese sí. El chico no estaba acostumbrado a esta clase de halagos, pero se sentía bien. Bakugo. Tsk, ¿y qué puedes hacer con esa cosa? Solo habla. Ja. Apuesto que es para lo único que sirve. Venom en ese momento decidió cerrarle la boca al chico rubio y levantó la mano del peli verde, de esta salió un tentáculo negro que se pegó al techo y Izuku salió disparado hasta este, todos vieron como ahora Izuku estaba pegado a la pared como si ese fuera el piso. Izuku. Wow, genial, emocionado. Los padres aplaudieron mientras Bakugo solo veía a Izuku con ojos furiosos, pero ¿qué podía hacer? Sus padres estaban ahí, no podía hacerle nada al peli verde, este bajo del techo y volvió a sentarse en el suelo mientras su madre le daba pizza y este comía feliz, Venom si que tenía varios trucos. Mitsuki. Iri no Shizuku, ¿ahora que tienes una particularidad piensas ser un héroe? Todos miraron al niño y este no sabía cómo responder, después de que su médico le dijera que no podía tener una particularidad había hecho muchos cambios en su vida, por un momento de verdad se había ilusionado en ser un gran detective como los de las novelas de misterio que le gustaba leer, pero ahora tenía a Venom, quizá, ahora podría hacerlo. Venom. Vamos chico, se nota que quieres, además estamos juntos ahora, esa profesión de héroe suena prometedora para ganarse la vida. Venom habló en la mente del chico y fue suficiente para que el pequeño decidiera su respuesta. Izuku. Sí, quiero ser un héroe. No era el mismo deseo que cuando era más pequeño, pero sin duda esa determinación si era la misma. Años después. Años ya habían pasado desde que Izuku y Venom se unieron, años que se notaban en el joven peli verde, más alto y más desarrollado, sin nada de ropa a excepción de unos pantalones, estaba sentado en su escritorio mientras reparaba lo que parecía ser una cápsula, usaba unos guantes y gafas para soldar mientras terminaba de conectar los últimos cables. Izuku. Bien, mira la cápsula creo que ya está. Izuku sello la parte de los cables de dicha cápsula y se levantó del escritorio, tomó el enchufe de esta y la conectó a la corriente, unas luces se encendieron en el interior de esta y el peli verde se acercó y abrió una pequeña entrada a la cápsula. Izuku. Vamos, pruébala y dime qué tal. Entonces la masa negra salió de su mano y entró en dicha cápsula que después Izuku cerró, vio como la masa movía de forma tranquila en esta y dio una sonrisa, al fin lo había logrado, abrió de nuevo la cápsula y su simbionte volvió a él. Venom. Es perfecta. Izuku. Genial. Había estado trabajando en esta cápsula por meses, hacía años que notaba como el simbionte le afectaba mucho físicamente, de tanto tenerlo con el este lo afectaba a las semanas, como si lo consumiera, para eso era la cápsula, para que el simbionte pudiera estar fuera del cuerpo del joven en condiciones apropiadas para él y así el joven pudiera descansar su cuerpo. Venom. Eres un genio mocoso, ¿te lo había dicho? Izuku. Más o menos unas tres veces con las últimas tres cápsulas. Izuku miró a un rincón de su cuarto, tres intentos de cápsulas fallidos, las piezas que aún servían las guardo, el resto ya no servía, desconectó la nueva cápsula y tomó las otras tres que ya no servían, salió de su cuarto y las dejó en una bolsa de basura, entonces escuchó la voz de su madre detrás de él. Inko. Izuku. El joven volteó y miró a su madre que tenía una mirada acusadora sobre él. Inko. ¿Otras vez no dormiste por estar trabajando en tus proyectos? El peliverde soltó una risa mientras se rascaba la nuca. Izuku. Jejeje, lo siento mama. Inko. No tienes remedio, suspira, ve a prepararte para la escuela. Izuku. Ese sí. Corrió hasta su cuarto y se arregló para ir a la escuela, fue a la cocina y sacó unas barras de chocolate y papas fritas y salió de su hogar para correr hasta la escuela, entonces lo vio, un villano gigante a lo lejos, sonrió asombrado sabiendo lo que se venía, comenzó a correr hasta el lugar donde aún se encontraba el villano luchando contra los héroes profesionales, hasta la aparición de la heroína novata MT.Lady. Venom. Bien, ya viste tu espectáculo, vámonos de una vez. Izuku solo soltó una risa ante el poco entusiasmo de su compañero y siguió su camino mientras terminaba de anotar en su libreta sobre la habilidad de la nueva heroína, llegó a la escuela y todo fue normal hasta la última hora, el maestro alentando a sus alumnos a tomar el curso de héroes y todos celebrando alegres, por lo menos que el comentario de Bakugo sobre ser el único de esta escuela en convertirse en héroe. Maestro. Bakugo, escuche que harás la prueba de ingreso para la UA. Todos asombrados ante esto, la gran escuela de héroes a la que solo va lo mejor de lo mejor. Bakugo. Ja, por supuesto. Maestro. Y también, veo un papel, Izuku mi dorilla. El silencio en toda la sala se hizo presente mientras todos volteaban a ver al joven de cabello verde que se encontraba dormido en su puesto, esa noche sin dormir lo tenía algo cansado, pero entonces el ultrasentido de Venom lo alertó y levantó su cabeza del puesto antes de la pierna del joven rubio cayera sobre la mesa. Bakugo. Maldito nerd, ¿de verdad crees que puedes entrar a UA? El peli verde solo se frotó el rostro despejándose del sueño y miro al rubio que hacía pequeñas explosiones en la palma de la mano, Bakugo. ¿De verdad crees que un inútil como tú puede lograr algo así? El rubio sonrió burlonamente mientras algunas risas se escuchaban por el salón. Izuku. Sí. Fue todo lo que Izuku dijo antes de quitar el pie del rubio de su mesa y volver a apoyarse para dormir unos minutos más, Bakugo estaba a punto de agarrar al chico pero el maestro se lo impidió. Maestro. Suficiente joven Bakugo. En eso la campana sonó indicando el término de la clase, Bakugo solo gruñó por lo bajo mientras de a poco los estudiantes y el maestro salían, Izuku tomó su libreta y antes de guardarla la mano del rubio se la arrebato. Bakugo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No alcanzo a leer ni la portada cuando un tentáculo negro salió de la mano de Izuku y tomó la libreta devolviéndola a su dueño. Izuku. Nada importante Kakchan. Bakugo. Tsk, maldito nerd ¿acaso quieres pelear? Izuku. No, no quisiera causar destrozos que quedarán en mi expediente personal, afectaría mi ingreso a O.A., ¿no crees Kakchan? Sonríe. Entonces el rubio tomó esto en cuanta, gruñó por lo bajo mientras pasaba al lado de su viejo amigo y sin mirarlo salió de la sala acompañado de sus dos compañeros. Venom. Bien manejado mocoso. Izuku. PFFF, gracias. El peli verde salió de la sala y comenzó a caminar fuera de la escuela, ese día se desvió un poco de su camino habitual para alargar un poco más la caminata, vio un pequeño túnel y pasó por este cuando su ultrasentido lo advirtió del peligro detrás de él, rodó por el suelo evitando el agarre de una masa verde que pasó lo agarra y miró con ojos abiertos al gran villano que estaba frente a él. Villano. Jejeje eres ágil chico, perfecto, pareces un buen cuerpo, déjame el trabajo fácil y te prometo que no te dolerá, por más de 45 segundos. El peli verde miraba inseguro al villano que tenía enfrente, se parecía un poco a Venom de no ser por el color y que éste tenía ojos y bocas reales y éste parecía querer robarle su cuerpo. Venom. Oh no hermano, consiguete el tuyo. Venom se asomó para la sorpresa del villano y sonrió. Villano. No te preocupes, cuando termine con usted, no termino de hablar cuando una fuerte ráfaga de viento chocó contra el villano de barro haciendo que éste se destrozara en pequeñas partes, entonces Izuku lo vio, esa sonrisa, esa figura, Olmigt en carne y hueso frente a él. Olmigt. No hay por qué temer joven, porque yo estoy aquí. Y con esa sonrisa habitual Olmigt usó unas botellas de plástico para capturar al villano, todo bajo la mirada de Izuku y de Nom, el peli verde miró con ojos brillantes al héroe Número 1, su ídolo de la infancia justo frente a él, estaba emocionado. Izuku. A Olmigt, N necesito un autógrafo. Entonces sacó su libreta de anotaciones y se acercó al héroe rubio que con una gran sonrisa firmó la libreta del joven que miraba la firma con brillo en sus ojos. Olmigt. Ja ja ja, bueno joven fan, debo retirarme y entregar a este villano a la policía, adiós. Espera, ¿ya se iba? No, no podía, aún tenía que hacerle preguntas al héroe, muchas dudas que tenía, y una pregunta que siempre lo atormentó, una que lo hacía dudar, vio al símbolo de la paz tomar posición de salto y pom. El suelo se rompió abajo de él cuando de un salto de elevó decenas de metros en el aire, pero entonces el rubio sintió que cargaba más peso del normal y miró a su pierna para ver al joven fan sujeto a su pierna. Olmigt. Eh. ¿Qué haces ahí joven fan? Baja en este momento. Izuku. Si me suelto me muero. Venom. Mocoso, te dije que siempre pienses antes de actuar. Entonces el rubio suspiró resignado y aterrizó en la azotea de un edificio. Olmigt. Eso fue muy temerario joven, regaña, mi tiempo es preciado, así que con permiso, debo entregar a este villano. Pero antes de poder irse la voz del joven lo detuvo. Izuku. Espere. El rubio volteó serio, pensó enseguida demonios, mi tiempo. Izuku. Este, quería preguntarle, si una persona sin don, puede convertirse en un héroe. La pregunta podría estar algo fuera de lugar a ojos de algunos, pero en realidad no, ¿qué importaba si tenía a Venom? En realidad él no tenía a un don, y a pesar de que con él sabía que podría lograrlo la duda en su mente nunca se fue, ¿una persona sin don podría lograrlo? Le interesaba saber qué opinaba el símbolo de la paz acerca de esto, pero cuando volvió su mirada al rubio frente a él solo se encontraba un hombre flaco y con apariencia de muerto. Izuku. ¿Cu qué? A esto le siguió una larga explicación del rubio sobre su herida que lo tenía con solo 3 horas diarias para hacer de héroe, una noticia que dejó atónito tanto a Izuku como a Venom, el héroe número 1, el símbolo de la paz, herido de gravedad a ese punto, si el mundo se enteraba, sería una catástrofe. All Mig. Así que te agradecería mucho que no publicaras nada de esto en la red, va más allá de All Mig. De mi reputación, se trata de la seguridad del mundo. El hombre se levantó y caminó hasta la puerta de la azotea, pero antes de irse se detuvo. All Mig. ¿Me preguntaste si alguien sin particularidad podría convertirse en un héroe? Mi respuesta es no. Izuku abrió sus ojos ante la respuesta del hombre, bajó su cabeza y el hombre rubio salió de la azotea sin decir nada más que unas pequeñas palabras de ánimo para el joven y una sugerencia para la policía. Venom. Vamos chico, no te pongas así, me tienes a mí. Izuku sonrió ante esto, ahí estaba su compañero, sabía que ahora lo tenía a él, pero ¿y si no? Pensar en su vida sin la presencia del simbionte le aterraba, ¿qué hubiera pasado si Venom nunca lo hubiera encontrado? Venom. No pienses en eso, solo te distraes, estoy aquí y solo eso importa. El peliverde suspiró tranquilizándose y dando una sonrisa al cielo. Izuku. Si, tienes razón. Fin del capítulo.